Ahora vamos a hablar de los problemas que se nos generan, no desde adentro, sino desde afuera. Aumentaron los fletes cinco veces. De un contenedor, que estoy hablando del año 2018, 2019, se pagaban 1.200 dólares de China, hoy están en 20.000, no resiste análisis. Hay un estudio que se hizo a nivel mundial, donde se establece que más o menos la lectura que podés tener sobre un contenedor en volumen estándar de tráfico de mercancías o de valor de tráfico de mercancías, está en el orden de los 50, 60, 70.000 dólares. Si vos tenías un flete de 2.000 y ese flete pasó a costar 20.000, sobre todo lo que viene acá, vos te imaginás que tiene casi un costo, una incidencia del 30% sobre el valor de la mercadería. Y además de tener una incidencia del 30% sobre el valor de la mercadería, incide directamente en la base imponible a los efectos del pago de los derechos. O sea que tiene un efecto directo en el incremento del costo. Agregado a esto, encima no hay espacio, no se consigue espacio. Tenemos un... La semana pasada estábamos hablando con una de las terminales portuarias y nos decía que este año se cayeron 33 buques. No vinieron 33 buques. Esto implica que hay mucha carga que se roleó. Rolear significa pasar para el buque siguiente. Y hay cargas que llegaron a estar más de 60 días sin poder subir un barco. Y esto no se puede hacer. Porque el que te está comprando necesita un cumplimiento porque compra una mercadería que la necesita en un determinado momento. Aparte, no toda la mercadería resiste que esto no pueda salir adelante. Entonces, la verdad que la situación del comercio exterior en la Argentina es complejo. Consideremos, además, que el año próximo ya Estados Unidos está previendo una capacidad mayor de producción de un 20% de lo que es la producción de soja. Esto va a incidir seguramente sobre la baja de los precios. Estamos en un momento complejo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Previsibilidad. ¿Qué es lo que nos hace falta? Tener normativas claras. ¿Qué es lo que nos hace falta? Tener una lectura hacia adelante. Hoy, por ejemplo, los despachantes nos encontramos que salió una normativa de la UIF donde cambia algunos conceptos fundamentales respecto de las características o las obligaciones, valga la redundancia, que tenemos como sujetos obligados. Nos generan un cuasi poder de policía que no tenemos. Que en realidad lo podrían saber perfectamente porque lo tiene el Estado. Es muy difícil llegar a eso. Desde el centro de Despachantes de Habana hoy estamos con nuestros asesores legales analizando qué es lo que puede, las implicancias y el impacto que puede tener los despachantes de aduana y eventualmente llegar a hacer las presentaciones o consideraciones que tengamos que hacer antes de que corresponda.